En la idea de que las niñas y niños presenten los aprendizajes del programa Juego y Aprendo a Estar Sano en tu Jardín de Niños, alumnos del tercer año del Jardín de Niños Buas participaron en el II Congreso Infantil de Ciencias y Nutrición que se desarrolló en las instalaciones del plantel educativo en colaboración con la Unidad de Bienestar Universitario y la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. La directora de Bienestar Universitario, doctora Sofía Engulo de Madueña, expresó que es oportuno fomentar esta cultura de la ciencia e investigación en los pequeños universitarios. entrelazando enseñanzas que les dejará una gran formación integral. Es un programa integral donde los niños llevan varias áreas que ellos aprenden y qué mejor que en la edad del kinder, de preescolar, que ellos lleven las bases de lo que es una, pues cómo vivir para estar sano. Es muy bueno desde chicos estar fomentando una buena cultura, unos buenos hábitos, creo que es lo mejor para que los niños vayan formándose correctamente. De igual manera, la maestra Claudia Guadalupe Ojeda, directora del Jardín de Niños, indicó que estas dinámicas se implementan con la idea de seguir estimulando a los infantes a continuar ese interés por la ciencia y la nutrición. Aquí es una oportunidad para abordar con nuestros niños universitarios y nuestras niñas referentes a la investigación, indagación sobre la hipótesis, que vayan desarrollando esa sensibilidad por su entorno y que la ciencia no solamente está en los laboratorios, a mesa en la escuela, en su clóset, en su jardín. Viendo esta potencialidad como seres humanos que incursionen en esta sociedad como personas de éxito. Es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes. Por su parte, la doctora Marcela Vergara, coordinadora del programa, explicó que cumple el propósito principal de seguir desarrollando acciones para una vida saludable, enlazando los cuatro ejes principales, ciencia, nutrición, actividad física y salud mental. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa